La espera terminó. Domingo, veintiocho de julio, la Feria Chicaguales te presenta, en el Teatro del Pueblo, Jesús María en Aguascalientes, juntos, otra vez, los Bukis. Ahora, los BKS. Los Bukis, ahora los BKS. Única presentación en el Teatro del Pueblo, a partir de las nueve de la noche, domingo veintiocho de julio, los BKS. No te lo puedes perder, sé parte de esta historia, los BKS. La leyenda continúa.